Bueno César, una experiencia más llegando hoy a San Antonio. Para la gente que sepa, que no sepa, que llegaron un poco antes porque bueno, seguramente aquellos que son ferroviarios saben de que la disponibilidad de la vía no son las 24 horas. Siempre hay algún otro vehículo también ferroviario trabajando y bueno, surgió que se adelantaron. Pero al margen de eso llegaron y eso es importante. Y están llegando al lugar que seguramente después explorando con Ariel, sabrán de que aquí ha sido punta de Ariel de lo que fue después la vía a San Carlos de Bariloche. Así que hoy en San Antonio, ¿y cómo fue la experiencia? Ayer salieron de Viedma, no sé el horario, sé que a la mañana estuvieron en Ocono una noche. Y bueno, y después de acá en San Antonio en pleno día de sol. Y bueno, y acá estamos, para que sepan que ya están acá. Está bien, sí. Bueno, en principio gracias por venir a recibirnos, recibir este tipo de locuras que intenten que Argentina empiece a mirar otra vez el ferrocarril. Sí, disculpas por haber llegado antes. Realmente tenemos que agradecerle a la gente del tren patagónico que nos presta las vías para que nosotros hagamos estas locuras. Bueno, estamos muy agradecidos por eso. Pero bueno, sabemos la importancia de lo que fue San Antonio en su momento, punta de Ariel acá para el sur. Así que realmente esto es un poco reivindicar la historia de ferroviarios. Así que desde ese pequeño viaje que hacemos nosotros, bueno, queremos reivindicar el ferrocarril. Argentina necesita el ferrocarril. Así que este viaje va por eso. Sí. Sí, no solamente César, sino que también acompaña a Ariel, pero también hay un grupo que hace de logística. Bueno, lo he visto acá un ex compañero ferroviario, como yo he sido en su época. Y eso también demanda de que es un grupo que aparte de ser de ayuda, también de compartir esta vivencia, ¿no? No, no, lógicamente no, no. Todo el grupo en sí comparte la idea de que necesitamos un ferrocarril. Necesitamos que el ferrocarril vuelva. No digo hacer lo que fue, porque en realidad en su momento se generó para poblar a Argentina realmente, para sembrar, diseminar pueblos a lo largo de Argentina. Bueno, el día que el tren dejó de pasar, muchos pueblitos se murieron. Pero bueno, no. La idea es rescatar el valor del ferrocarril como medio de transporte para el país. Por sus costos, por su no contaminación, etcétera, etcétera. Bueno. Y sí, y cada uno de los que viene acá es porque comparte esa idea. Realmente Horacio es un ex ferroviario, ya está jubilado o pronto a jubilar. Carmelo es un fanático también de esto. Y Ariel, que vendría a ser la estrella de esta travesía, que desde el básquet, una figura del básquet como fue Ariel, bueno, se haya sumado a estas locuras que hacemos nosotros. Bueno, porque él también tiene la idea del ferrocarril para Argentina y defiende esta idea. Así que bueno, sin materias políticas, solamente llevar la bandera argentina y dejar el mensaje en favor del ferrocarril. Bueno, una pasión, pero también nos olvidamos de la compañera que los acompaña, porque nosotros hablamos de lo importante del sueño, de la pasión que tienen por el ferrocarril, pero a espaldas nuestras está lo que se denomina la zorrita de vía. Bueno, así se nombra en el idioma ferroviario, que es la que le hace realmente de soporte a sus sueños. Bueno, ¿cómo se manifiesta en la vía? Y bueno, ustedes ya creo que están pegados a ese habitáculo, ¿no? Sí, no. Que hicimos de... Esta idea se generó y se gestó hace ya 11 años, estamos cumpliendo con esta idea. En mi caso es la travesía número 11 que hago. Claro. Algo más de 16.000 kilómetros cuando termine. Seguramente estuvieron con Martín, con Juárez, seguramente, que también... Sí, estuvimos con ellos, sí, sí. Sí, fuimos parte del grupo. En esta es la primera travesía que no participan ellos con nosotros, pero bueno, siempre estuvimos juntos. ¿2003 puede ser que anduvieron por esta? En el 2003, Carmelo, que viene hoy acompañándonos, que fue uno de los pioneros de los viajes en zorras de vía. El pionero. El primero fue junto con Néstor Varese, que hoy no pudo venir porque todavía está trabajando, pero bueno, nos acompaña telefónicamente, está con nosotros. Pero bueno, Carmelo es el pionero de todo esto. Y después, a partir de la idea de Carmelo del 2003, en el 2007, fue cuando nosotros hicimos la asociación Amigos de los Zorras de Vía y empezamos a circular. Ya te digo, el primer viaje nos fuimos a Chile, nada menos, por el gran sueño del bioceánico, del corredor bioceánico. Unimos el Atlántico con el Pacífico. Que hoy está un poco más cerca, porque... Sí, bueno, bueno, sí, o sea, son todas estas pequeñas locuras, pero bueno, que son movilizantes. O sea, no solamente para la gente, también para los gobernantes, etcétera, etcétera. Y de los dos países, eso es lo bueno. Pero bueno, después hemos andado por todos lados, 16.000 kilómetros casi arriba de estos vehículos. Y que ya te digo, estos vehículos son los más chiquititos propulsados que tiene Ferrocarril. Son los metacípedos, un motorcito de 5.8 HP, pero tan noble como el corazón ferroviario. Más o viejos ferroviarios que nos empujan a nosotros a hacer esta locura. Lo hacemos por todos ellos, por esta historia de los ferroviarios. Fíjate que Ariel tiene una página con casi 5.000 adeptos, en la mayoría de ferroviarios, y que todos tienen esto. Bueno, y Ariel viene recopilando historias de ferroviarios viejos. Para que esa historia ferroviaria no muera, él viene y le hace una nota. Está próximo a sacar un libro, Ariel, así que bueno. ¡Y Eiro! Sí, eso es lo que... La parte de Ariel es esa, de acompañarnos, pero también recopilar historias ferroviarias. Bueno, tu nombre es César Guillén, ¿no? César Daniel Guillén, sí. César Daniel Guillén. Sí, del ferroviario yo también. Sí, sí. ¿Y natural de Bahía Blanca o de la zona de Bahía Blanca? La zona de Bahía Blanca. Porque también en su momento, cuando era ferroviario, toda la conexión pasaba por Bahía Blanca, en primera instancia, que es la ciudad más grande que había para ir a Buenos Aires. Sí, sí, correcto. Aparte era un nudo ferroviario de Bahía Blanca, como bueno, San Antonio es también ese nudo acá en la provincia de Río Negro. Punta de Riel, le decimos nosotros, porque acá nació el ferrocarril patagónico, que denominamos, para que después llegue a Bariloche. Claro, y bueno, y Bahía Blanca morían, bueno, ahí o arrancaban o salían de Bahía Blanca, teníamos desde el ferrocarril Sur, del ferrocarril de Bahía Blanca en el oeste, estuvo el VAP, Rosario-Porto Belgrano. La Tragalván, esa zona de maniobra, la playa de maniobra más importante, sí. Algo maravilloso, porque uno, si se sube arriba al puente, ve miles y miles de vagones y máquinas haciendo maniobras. Sí, sí, el tejido ferroviario en la zona de Bahía Blanca era muy grande, pero muy grande. La provincia de Buenos Aires tiene muchas vías, pero bueno. Y entonces, ya te digo, con estos pequeños vehículos, llevamos la idea del ferrocarril para todo el país. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias a ustedes.